Camioncito Hombre, el de la chatarra Joder, escúchame que rápido Que rápido han salido por patas Normal, le llega un así Hay un gato aquí Si, eh De hecho, mirad por ahí Porque creo que tiene que haber Un cadáver de alguien por ahí, eh Porque estos eran mochileros Cuidado, Luigi, que no te caes Perro Espero que el kit se funcione Y no voy a matar a Dios Cuando reviva Me ha tirado una bengala aquí en mi nación No me ha tirado nada ¿Qué necesitamos? Un poco todos Estamos prácticamente todos Ah, bueno Cariño Vente pa' Lely y vamos pa' allá No, me voy a hacer el disfraz Vale Oye, Luigi Por algún casual Eh, tu camión se quedó tirado En algún sitio Lo acabo de sacar Siempre ha estado guardado en gran Vale Pues tienes a alguien Con exactamente el mismo camión Puede ser Sí, porque está tirado en En el camino Que pillamos pa' venir aquí De la Ay, tu camiones En el camino Aqui está Veval Tira Vale ¿Tira De la O No, puto mapa, no, no me gusta Tómate ese silencio Como nadie Sí No, 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 no No, 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 no No sé qué dijiste, pero la tío por si acaso No importa creeper que venga para que sepas que te quiero como un buen minero Me juego la vida por ti Míralos, ahí vienen Bueno, en verdad sí, cabe ahí Espera que me veo con un hueco en la cabeza Buena esa, te he visto caer Ah, bueno, no me traje la dengala, soy un loco ¿Qué necesito? Hola, pero ¿Quién necesita la dengala? Yo 302 Ah, bueno Hoy está a punto de conocer al puto Antonio Tómate Tranquilo, tranquilo, dejen que venga conmigo Y se me ha jodido Y se me ha jodido Por uno de los rosas también No, el de los rosas tuvo un problema con uno de ellos, hijo de puta ¿Y se? ¿Sabes la que me lió el perro? Estoy en la tienda de ropa cuando estaba Uh, ¿y eso? Nada, que va a estar el otro con la regala ahí Ah, sí, ese no quiere hacer mi nación, el hijo puta Pues, estaba con ese ¿Cómo, cómo? Estaba en la tienda de ropa Sí Con mi chica y demás y unos cuantos de aquí Nos estábamos cambiando cuando estaba con Atis y demás Sí Y siempre me sacaban y yo empecé a decir Coño, que mierda pasa, no sé qué Y me contestó uno Según él, hablando en chino Dando llamas para arriba de las nubes El hijo de puta dice que eso fue un rol para O sea, que ya, eso yo le he dado suficiente motivo Para ser un rol contra mí Y agarré y le disparó a mi hijo Ay, Dios Ah, ya, ya ¿Sabes qué le salvó? ¿Sabes qué le salvó? Que ese ya no estaba grabando Porque le hubiese demostrado que él no era yo Era otro, era otra persona Y por esas cosas de por ahí arriba Merece la pena que yo esté cerca siempre El diablo Ah, sí, sí, sí Claro, claro No, pero ahora yo tengo la Google Pro Ah, sí Yo es como si... Ya, ya Yo es como si tuviese una GoPro siempre por ahí 24 si es Sí, yo creo que... ¿Qué dinamo ha llevado? Yo creo que es eso, sí Yo creo que es eso Que, que por cierto Voy a dos tomos por día Así que calculo que En semana y media Más o menos Podré ir sacando bidones ¿Cómo, cómo? Que voy a dos tomos por día Así que calculo que en semana y media Podré estar sacando bidones No, 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 escúchame Literal que si conseguimos bastante de acero Puedo ir a sacar unos cuantos Le hago algunos para ellos Sí, sí, sí Los que tengo que hacerles de ellos Que son 17 En total 17 tubos de goma Sí Ah, pues escúchame Yo tengo una Pero con lo que me has dado También te voy a dar Yo tengo un tubo de goma En el refugio Por cierto Ah, listo Pues entonces lo utilizamos Para sacarte unos cuantos bidones Total Sí, sí, sí Con lo que me has dado Y lo que tenía yo Puedo seguir Consiguiendo alguno más O sea que sin problemas Yo por mí no hay problema Dártelo completo Vale, vale Ya, pero la siguiente Sí, sí te cobro Te cuento cómo va Mi este, ¿ok? Venga Por ejemplo Si sale uno o dos Son todo para ti Pero a partir de tres Ya te cobraría uno Vale, sí Entonces si te salen cuatro Te sigo cobrando uno Si te salen cinco Ahí sí te cobro dos Y así sucesivamente O sea, es como el 40% Por así decirlo Sí Vale, está bien, está bien Yo le puse el ejemplo a él Digo, bueno Son 17 tubos Y te saco 50 Porque llevo 20 Que es más o menos el 40% Sí A ver, en verdad Es lo justo Claro, como yo lo hice con él Y le hice como dos tubos O así Y se los di completo Digo, bueno Voy a la siguiente a gusto Ya que él me cobra los kits Porque él lo puede hacer Pues ahí está Sí, a ver Sí, en verdad En verdad es eso Es lo justo Yo es que tengo la ¿Por qué tengo una ganzúa más? Yo creo que me la iban a dar a mí Porque hubo alguien Que me dio ganzúas ahora No, yo creo que la pillo de un Z Ah Ah, que puede ser Aquí se muera, mierda Es que yo Ya me voy a darle la pepita A la cabrón Es que me cago en la puta Mira, mira como pasan por el nando Sí A que sí Pero un puñetazo de los buenos, además Sí, sí, se lo voy De estos Ángel, ¿dónde estás? Acá arriba, acá arriba Te necesito ¿Qué ha pasado? Tengo que enseñar una cosita ¿Dónde estás? Sí, va a venir para arriba Para la tira A mí poco me falta, la verdad O sea, que yo no valgo nada O sea, que yo no valgo oro O sea, que yo no valgo oro O sea, que yo valgo Un bolsa mojada Un cartón mojado Eso valgo para ti Un cartón mojado Que, por cierto Dame caso Son mejores incluso Coño, vale El tío de rosa ¿Tú has visto a sus compañeros? Oh, no Vale Bueno, alguno habré visto Para mañana Si le veo A lo mejor Le pillo algo Porque Yo no me he metido En la conversación agresiva En ningún momento Claro Yo me he quedado callado Y he escuchado Andrea Amunfa Te voy a dar tela Para que cures A los que están por aquí Heridos Como Jack Como Jack No, Jack es armero Puede salir Ni te he ayudado Voy con él No, no, no Tengo tela Tengo tela Ella le puede curar No, te vale Sí, no Así no tenemos que movernos De aquí Está muy chulo Lo que estamos haciendo Me gusta ¿Cuánto necesitas de cada? ¿Me has dicho? Eso perfectamente Se podría interpretar como sexo Yo con dos de teléfonos Ok, vamos a ver si ven Tu número o así De las últimas El mío Pues Eh, 32 Ni casa Interpretar sí o no Ahí tienes Eh, subo un momentito Para que Sí, sí, sí Para que te ayude con eso Jack, a la que puedas Subes un momento Por favor Gracias Así me gusta Paciencia, paciencia Ay, no ¿Cómo andamos? Ay Voy perfecto, creo Ah, bueno Dale Muchas gracias Bueno, que como la mierda La venga, la pegan más ¿Cómo que la mierda Venga, la pegan? ¿Qué coño? Sí, sí, sí Se despiende ¿Y tú esta mierda? Ah, yo Ah, bueno ¿Para qué minar? ¿Para qué minar? Yo lo de qué coño Lo digo porque se la han pegado Justo enfrente nuestra ¿Nunca has hecho hordas o qué? Sí, pero no así Esto es bestial ¿Y cómo hacías tú hordas? Eh, a ver Estaba yo solo También te digo nada Ah, vale A ver Yo lo dije En nuestra forma Muy efectiva Yo cuando Cuando hacía hordas solo Lo hacía En sitios cerrados Allá no me deja coger más Sí, te puedes acercar un poco Ah, vale, vale Ahora sí, ahora sí Claro, vale Jota ¿Qué? Ya Yo tiro factos Cuando voy a poner Coño, vodka Nada, yo voy a minar Porque es que si no Tanto coger cositas ahí Ya Bueno, a ver Lo que puedo Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer Es Yo recolectar Estas cosas Y Y te doy Porcentajes Lo que estáis haciendo Es la verdad Cuando vayáis a quemar Avisad Cuidado Cuidado Ok Joder Es decirlo Y prende No, 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 no Con un casual Esta pregunta es seria ¿Se ha acercado a mí ¿Me ha dado un bidón de gasolina? ¿Cómo? Yo, yo, yo ¿Estás así, hombre? Ya pensaba que los zombies daban este tipo de cosas Ojalá Aquí tiene 72 de tela encima También te lo he pasado así Yo estaba así Ah, ok, 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 ok La descuento de eso, eh ¿Qué me la dio? No, todavía no... ¿Alex? ¿Alex? No sé si es El que tiene voz de puto ¿De salir? ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¿Qué pasa si no picamos? Digo, de momento no Tengo que llevármelo Que no me lo voy a llevar todo Digo, que caí lo que quiera Me estoy tomando una cerveza Mala idea, eh No Yo nunca dije, ¿eh? Vale Hay que celebrar esto Caminar Hay que celebrar Ahora quiero más allá que a H Me traigo un buen equipo Quiero llorar Y eso que ya te desveía por ahí, eh Sí, no, no, no Si yo también te tenía fichado a ti ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, yo tengo fichado más de uno! ¡No sé si es! ¿Qué tienes de mí? ¿Es bueno o malo? Depende Quiero saber que tienes de mí Todo depende de donde esté yo, ¿sabes? ¿Quién tira eso? ¿Quién tira qué? ¿Quién tira qué? ¿Quién tira la bomba? ¿Pero qué bomba? ¡La molotov! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! No, 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 no ¡Ah, hay una fogata ahí! Claro, hay fogata ahí, fogata ¡Premi! Si cae encima un cuerpo de la fogata Se prenden todos ¡Claro! De todos modos El del colter molotov Dentro de los muchos en ello también ¿Que no ponemos más fogatas en otro sitio? Que no se queman, ¿eh? Debería ¡Ura, ura! Tienes que calcular que caiga sinceramente Un cuerpo de... ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo hice, ya lo hice, ya lo hice! ¡Ya lo hice, ya lo hice! ¡Qué puta puntería, eh! Que... Que... Por cierto, Luigi Eh... Joker era el cocinero, ¿no? Eh... Mi chica también es cocinera Vale, ah, vale Eh... ¿Está despierta? Ah... No, pero tengo uno por aquí cerca Necesitas Vale, eh... Escúchame Te... Te iba a decir que en el almacén de... Justo Que en el almacén de la comuna Metáis... Un montón, un montón, un montón de fogatas Si hace falta os doy las... La... Los mecheros Tengo como 600 El diablo, vale Pues lo hablo con ella Sí Lo único momento que ella entrará... Despertará tarde Pero tengo alguno más por ahí Y si no al Joker le hago una llamada de atención Y que... Sí, 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 sí O sea, al Joker ya se lo dije yo el otro día Pero se me olvidó darle los mecheros Eh... Pero es eso Porque si... Si tenéis los... Tengo alguien por aquí ¿Ah, sí? Chino ¿Estás aquí? Chino Chino Si está en radio no está Papá Pitufo llamando al chino ¿Estamos? Sí, el chino no quiere contestar No se ha metido en radio Sí El intento fue bueno Sí, la verdad es que sí No, pero es eso Porque... Vamos a recolectar, vamos a recolectar Sí, 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 sí Oye, pero no lo habían curado antes Sí, pero es que sabes lo que ha pasado Es que... Es posible... Que le fuese a dar un collejazo A un Z... A un Z como ese ¿Sabes? Y es posible que de repente mi cuerpo haya dicho Un solo Z... O al montón de Z... Y es posible que vaya tirado en medio del montón de Z... ¿Vale? A la mierda... No, no, cuando hay vengadas se ponen más agresivos... No, 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 ya... A la te cuben fuego No, no... Y aguantan más también los cabrones Y aguantan más Y te la devuelven Sí... Claro... Pues... Sí, sí, sí... Y me he metido en mitad de... De todo el mogollón, ¿sabes? Y me he quedado en plan... Oje... A... A la mierda... Te quedaste cerrado... Uuuu... Me cayó morísimo... ¿Qué te ha pasado? Ese truco de... ¿Y ese truco de parkour? Pues sí hay que saberlo... Espera, espera... Luin... Luin, yo vengo... ¿Pero estás picando o qué? ¿Cómo? A la... A la mierda... Equipazo... Y lo dije yo del principio... Eh... Escúchame... Si alguien está picando... Le... Le abro el... El camión... O sea que no hay problema... Si estamos... Todos los que estamos aquí ahora mismo... Somos... Tal, ¿no? Sí, yo le voy a picar también... Eh... Había un bambi por ahí creo... Un bambi... Sí, está por aquí cerca mío... Vale... No debería de coger cosas... Y de sacar... Vale... Eh... Yo tampoco... Va de blanco... Sí, sí... Le... Le he visto yo también... Bueno, le veo... No sé dónde mierda se ha metido... ¿Alguien le ve? ¿Quién? No, no ha muerto... Vale... Creo que está picando por allí... Confirmo... Sí, sí, sí... Le veo picando... Le veo picando, ¿no? Sí, sí, sí... ¿Qué me dio la mena? J... Ok, ok... Ok... Eh... Que eres tú el que le ha dado las menas, ¿no? Ah... Vale... Ya no hay confusión con la pose... Yo creo que ya vamos a ir quedando con ella... Te lo he hecho... Si escuchas una voz de puto es Alex... Y dale... Cállate la boca... Cállate la boca... Cállate la boca... Cállate la boca... Cállamela tú, puta... No empecéis, anda... No empecéis, anda... RING, eh... Si queréis... Yo lo dejo caer... Yo lo dejo caer... Yo lo dejo... Alex... ¡Hala, vire! Alex, quiero verlo... Pero no... No se lo propongas... Que yo entré así... Eso era con Álvaro... Y me lo bajé dos veces... Y encima... Vamos a puyas... Y me viene con el copeta... Hablaba... Hablaba de Jota... Hablaba de Jota solo... Te recuerdo que en el torneo este que se hizo... Cállate la boca... Yo gané... Me la pela... Que cállate la boca... Me la pela... Venga, vamos de luna... Le tienes miedo al éxito... Tengo que dar algunas cosas a Luigi... Ya luego después... ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo a que te gane a tu hijo o qué? No... Solamente que él sí que sabe lo que es trabajar... Así que trabaja... Pero si a eso voy... Pues deja de hacer el canelo... Y trabaja... Si, si... El canelo lo voy a hacer por en la boca... Mira... Eh... Con... Tu familia... Puedes hacerlo de puta madre... Pero conmigo no... Jota, Alex... ¿Dónde estáis? Mina Nación Eh... ¿En refugio? No... Eh... Vale... Te voy a enseñar mi disfraz... Vale... 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 Eh... ¿Quiénes estamos minando? Porque serían los suyos simplemente dos personas, eh... Que si no esto se acaba de... Yo, 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 yo... Vale, vale, vale... 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 Si de aquí a que... Se termine todo... Vuelve otra vez a su... El punto máximo... Ya, no, lo sé, pero... Lo digo justamente para que si se une alguno más, le quitamos al blanco lo máximo. Me acaba de pasar algo raro. ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Me acaban de chistar ese tío. ¿Quién irá? ¿Dónde estás tú? En el fronteón de la fusión. ¿Qué eres esa? Yo me mato, yo me voy a suicidar, nos vemos. Chistando, loco. Que funciona, ¿no? Sí, había varios chiflando. No, no, chiflando, no me están... Ay, Dios. Ah. He rayado. ¿Cota? ¿Qué? Que funciona, ¿no? No, sí, no sé. Alex, ¿dónde estás? En la mina. En la mina. Voy para allá. Estamos todos aquí. O sea, literalmente, todos. Te llevo, si quieres. Ya. ¿Qué, qué? Te llevo, te llevo. Ah, vale. ¿Qué pasa? Hostia, no vas como cojo de más ¿Qué te ha pasado? No, le decía a Luigi Espera que le... ¡Ángel! Espera, si te digo... ¿Me han enseñado un maletero? Que hoy se conoce que trabajas ¿En qué maletero? Estoy subido ¿En dónde? Aquí Alex, no te muevas de mina, eh Que te quiero hacer el disfraz ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está siguiendo! ¿Qué hago yo? Mira, voy yo y me pongo ahí con la bengala, chicos Que siguen viendo unas cosas en la mente Ah, bueno... ¡Esto! De mientras lo hago yo también ¡Ok! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está!